¿Qué es la OMS? La enfermedad que se ha expandido a nivel mundial ha cobrado hasta este momento la vida de más de 4.000 personas en más de 100 países del mundo. Así fue declarada por la OMS como pandemia. La OMS ha estado evaluando este brote a toda hora y estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad como por los niveles alarmantes de inacción. Por lo tanto, hemos evaluado que COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia.